Ayudaron a un señor de la calle, pero escondía unos muros secretos. La ayuda de estas influencers revivió un caso perturbador. Esta es la historia de Trapito, un hombre con un escalofriante pasado que ahora está siendo recordado, ya que dos jóvenes querían brindarle su ayuda sin saber que estaban exponiendo sus propias vidas. Porque él no es lo que aparenta ser y vivir bajo un puente se convirtió en su cortina de humo para que así todos olvidaran las cosas siniestras que hizo en septiembre del 2008. Desde que llegamos a vivir aquí nos impactó mucho abrir nuestra ventana y ver a Trapito. Estas creadoras de contenido apodadas como Condor y Nombre cuentan con más de 3 millones de seguidores donde enganchan a su público con videos de humor. Pero de la noche a la mañana su contenido cambió, ya que quisieron brindarle su ayuda a este pobre hombre apodado como Trapito, que vivía bajo un puente cerca de su departamento. Una persona que vive en situación de calle frente a nuestra casa. Y así fue, le llevaron comida y utensilios de cocina para por lo menos acercársele y tuvieron una plática por más de una hora, sin saber a lo que se estaban enfrentando. Ellas nos mostraron el paso a paso de su ayuda, pero en la parte 3, todo llegó a su fin. Las obras de caridad no se dieron más para este, porque conocieron su oscuro y turbio pasado. Queremos decirles que esa ayuda no va a llegar. Así es, este caso se fue tan viral que llegó a la vista de una chica que defiende los derechos de las mujeres a través de las redes, reviviendo el desafortunado caso de Salí, una pobre mujer que vivió en carne propia una completa pesadilla, de la que tristemente no vivió para contarla. Te cuento que en septiembre de 2008, una mujer estadounidense de apenas 20 años desapareció de la noche a la mañana y días después fue encontrada sin vida en Oaxaca y el responsable de este atrosuceso fue el famoso trapito, llamado en realidad Omar. Sí, aquel hombre que vive bajo el puente tiene una vida inocente cargando en su conciencia, pues fue arrestado y él mismo se declaró culpable, saliendo libre, envejecido y sin futuro en pleno 2018. ¿Quién lo pensaría? Todos creen que se trata de este hombre por la intachable marca que tiene en su frente. Es por esto que estas influencers decidieron darle la espalda y brindarle esta ayuda a las personas que en realidad lo necesitan. Queremos aclarar que la ayuda que de por sí teníamos pensada dar va a llegarle a alguien que lo necesite. Porque aparte de poner sus vidas en peligro, le están dando su mano amiga a un hombre que silenció sin razón alguna a una joven chica que solo quería pasar una noche agradable en México. Ambas han querido mantener esta información bajo perfil, ya que sus cuentas se podrían ver afectadas. Incluso les suplicaron a los usuarios que no comentaran cosas fuertes porque les podrían bajar el video. Pero en X dejaron claro que el pasado no se puede borrar. Así quieras cambiar la historia, fuiste lo que fuiste y lo hiciste porque así lo quisiste. Todo en esta vida se paga, fue parte de su comunicado. Lo importante de todo esto es que el universo les abrió los ojos y pudieron librarse de trapito. Pero tú conocías este caso. Yo soy Joseline Sánchez y nos vemos en la próxima.